Hey que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video mas para mi canal Y bueno chicos me habéis pillado aquí haciendo un par de cosillas No penséis mal brothers Y se me ha ocurrido traeros una idea muy muy interesante Al canal chicos Y resulta que estaría muy interesante chavales Hacer un log Vale, de pokemon Pero no cualquier log, sino un Inazulog en pokemon Osea me diréis, que cojones Ruben Pero que te has fumado, que te has tomado En que estas pensando Bueno chicos, pues aquí lo tengo Bueno mas o menos Vale, mi idea Sería utilizar los 4 elementos Que tiene Inazuma Que son elemento de montaña, elemento de aire Elemento de fuego Bosque Y bueno, en teoría el neotro también es un elemento Aunque no haya muchos jugadores de ello Que seria robot Que no tiene sexo Entonces, pues bueno Montaña, aire, bosque, fuego Incluiremos neutro Entonces pues Mi idea seria coger eso con tipos Entonces Me gustaría randomizar Si es posible En este juego Que se llama pokemon mega delta Vale Que es un juego bastante bastante guapo No he jugado Vale Pero Tiene muy buena pinta Chavales Fijaos lo que tiene aquí Vale Osea tu starter Tu starter Perdón seria aquí de ninja Infernape Y licanrock dusk Licanrock de Ojo eh No se sabe mucho del juego También Es decir La región es Porque Esteselia Una de las mejores regiones En mi opinión Vale Sería el juego El juego base del hack Es pokemon negro 2 Me parece La cual estaría muy muy guapo Vale Porque A ver Por ejemplo Se han cambiado las evoluciones La cual Poliwyr sería Para evolucionar A Polito Sería Subiendo un nivel Con la roca del rey A cadabra A la cazama Al 37 Igual que macho Oc Graveler Slowpoke Slowking Con una piedra agua Magneton A magneton Al nivel 40 Haunter a hengar Al 37 Vale Como veis Pues llevaría Bastantes cosas guapas Fibas emilautica Al 35 Y fijaos Osea Tiene pedazo Pintaza Madre mía Y encima lo tenemos En español Chicos Está en español Y está completo Vale Se puede venir Vamos a echarle aquí Un vistazo Se puede venir Cositas guapas Vamos a ver La región de Tesellia Vamos a avanzar Hasta aquí Hasta el minuto Veintitantos Esto es lo típico Madre mía El personaje Mola mogollón Mola mogollón El personaje Vamos a ver Los tres iniciales Que opciones tenemos Bueno Greninja Licanrock Y el otro Creo que A ver Lo había dicho Y el inferne Y el inferne Supongo Que nos dan A los tres Había dicho Que nos dan A los tres Tu starter Es que ahí Parece indicar Que esos tres Sean tus iniciales Lo que puedo entender Es que son las opciones ¿No? Ya veis Un hack Que tiene muy buena pinta Fijaos Ese puñetero Inferne Chavales Que parece tipo A o algo Tipo fantasma También Y yo que sé Creo que no No hay mucho más Cambiado ¿No? A ver Me gustaría Randomizarlo Me gustaría Pero creo que Se perdería La magia Pero si no A ver Si lo puedo escoger Pues cualquier otro juego O sea Dejadme en los comentarios Que juego os gustaría ver Este estaría muy guapo Sinceramente El mega delta Lo malo es que Al randomizar Y un igual No sé si A ver Es la base Porque un negro Debería Pero se perdería La magia del hack Pero bueno Os digo Mi idea principal ¿Vale? Que es a lo que hemos venido Sería Básicamente Los de elemento montaña Sería el tipo tierra Y creo que básicamente El tipo roca ¿Vale? Tendrían que ser El tipo tierra Y tipo roca No se aceptaría más Porque el acero Quizás el acero También podría incluirlo ¿No? Yo creo que sí Sería una posibilidad interesante El elemento de aire ¿Vale? Pokémon Que sean tipo Se aceptaría en tipo Agua Volador Incluso hielo ¿Vale? Y si tienen de esos dos tipos ¡Wow! Perfectísimo ¿No? De elemento bosque Serían Pokémon de tipo Planta Incluso diría que tipo Veneno ¿No? Puede ser El fuego Pues simplemente el fuego Y de elemento neutro Chicos Yo pondría el psíquico El normal Fantasma Incluso diría que A ver el siniestro El siniestro interesante ¿No? Incluso el hada Si estuviera Un hack o algo De la región Que está implementada Este tipo ¿Vale? Yo creo que puede ser Muy muy interesante Normas Obviamente Pues sería lo que sería El típico de un bloque ¿Vale? Un poke por ruta De momento no voy a añadir vidas O sea No voy a hacer de momento Un extreme block Ni nada parecido De momento Las pociones obviamente No se pueden comprar en tienda Todo lo que te encuentres Pues perfecto Si no tiene el tipo necesario Se iría a la caja O se liberaría ¿Vale? O simplemente Pues yo que sé Te pasas a la otra ruta Capturas uno Y mira si tiene Y si no Pues Mala suerte ¿No? Esto Es que esto a la par Me puede llevar Me puede llevar un inconveniente Claro Y si no me tocan Si no me tocan Pues oye Yo que sé Le pelearé a mi A mi único inicial ¿No? Yo que sé El inicial Lo usaríamos Hasta que encontremos Uno que tenga Ese tipo O yo que sé Es que yo creo Que esto es más interesante En un random ¿Vale? En un random Así que veremos Veremos lo que hago ¿Vale? Necesito de vuestra ayuda También O sea Me ayudaría bastante Que dijerais en los comentarios Entrenar lo justo Los Knicks Deberían ser Solamente De Inazuma Eleven O sea Axel Y si no se me ocurre Pues Que lo dudo ¿No? O sea Pero yo que sé Si no Si no se me ocurre Pues no ponemos Knick No pasa nada Se queda tal cual está Y nada Lo típico de un bloque ¿No? Simplemente eso Knicks Solo de Inazuma Si no es posible Pues nada Y poco más Poco más O sea Es que no se me ocurre Muchas Muchas cosas Simplemente se me ocurrió La idea De básicamente Los tipos Y los elementos ¿Vale? Los elementos de Inazuma Pues los tipos en Pokémon O sea Podría ser muy interesante Ya os digo Acabo de ver Pokémon Mega Delta Y puede ser una opción Muy interesante Pero ya os digo Que tendré que ser random Tendré que ser random La verdad Pero es que perder a esto ¿Vale? Esto que veis aquí De Infernail A Asgreninja Sería una pena Así que a lo mejor Otro juego Y esta serie De Pokémon Mega Delta Lo hiciera en otra ocasión ¿Vale? Sé que Esto sé que A ver No se Inazuma Del todo ¿Vale? A ver Lo que sí La serie aparte Digo ¿Vale? Mi canal ya sabéis Que es Multicontenido Por así decirlo Yo subo Contenido que me gusta O sea No solo Inazuma ¿Vale? Espero que comprendáis Y espero que le daréis Un voto de confianza Que no todo es Inazuma ¿Vale? Y cualquier otro tipo de juego Así que nada chicos Comentadme a ver Que os parece Yo creo que puede ser Muy interesante En Pokémon Mega Delta Lo veo un hack Muy muy flipante O sea Puede ser muy muy interesante O podemos hacer El Mega Delta Por separado Y el hack Pues con una base Yo que sé Pokémon HeartGold O yo que sé Así que bueno Comentadme a ver Que os parece Las normas pues sería Lo típico de un lock De Pokémon Básicamente jugando Con los elementos De Inazuma Y yo creo que Sería mejor para un random Yo creo que sería mejor Todo para un random ¿Qué os parece? Así que nada Comentadme en los comentarios Y nada chicos Chavales Yo me despido Y como siempre digo Pues nos vemos En el siguiente vídeo Fenómenos Un saludo Yo creo que ¡Gracias!